Bueno, mi nombre es Mariana Maciel, tengo 24 años, soy ingeniera de sonido, también escribo canciones, canto, soy productora también. El primer contacto que yo tuve con la música fue a los 11 años, cuando encontré en mi casa ahí guardada una guitarra, que estaba toda llena de tierra, polvo, bueno, la saqué, la limpié y empecé a hurgarla, pues no, a tocarla. Entonces ahí fue mi primer contacto con la música y me enamoré completamente de la música sin conocerla. De hecho mi papá es ingeniero civil, mi papá construye casas y mi mamá es farmacéutica, entonces no tienen nada que ver con la música los dos. Yo fui como que la primera que empezó a curiosear, digamos, la música, como que a investigar la música. La primera reacción que tengo de mi padre fue cuando yo me cambié de carrera. No sé, yo qué tenía en mi cabeza, pues estaba muy, soñaba muy grande, sin tener nada. Nunca había hecho un concierto, nunca había formado una banda, nada. Decidí hacer un concierto en un teatro, entonces armé una banda, todo el concierto era como un homenaje, tributo a Adel. Entonces hice ese concierto sin tener nada de experiencia, no sé cómo lo hice. Se llenó, fueron más de 150 personas, algo así, y ahí fue mi padre. Y esa fue la primera vez que mi padre me escuchó cantar. Esa fue la primera vez así, como en un escenario, ¿no? Porque si yo le hubiera dicho quiero cantar, capaz no lo creía. Entonces yo preferí mostrarlo primero. Esa vez fue toda mi familia y quedaron como que... Yo nunca cantaba y de la nada yo estaba en un escenario con una banda cantando, y en inglés todavía. A revisar el celular primero, algunas propuestas de trabajo, contestar muchos mensajes, porque se hizo viral en TikTok y en todas partes, entonces es mi punto de conexión a todo el mundo. Por las tardes y las noches suelo sentarme a componer. En el caso de que tenga algún concierto, preparo el show, tengo ensayos con la banda, yo también tengo mis ensayos sola. Cada día es distinto. A veces en un día tengo cinco entrevistas, a veces en el día siguiente tengo solo una. A veces sesión de fotos, grabar video. No es estable. Cada día es una sorpresa, digamos. Por ejemplo, yo tengo muchas fuentes de ingreso. Por ejemplo, soy profesora de canto, también soy compositora, escribo canciones para otros artistas. Se podría decir que uso mi imagen de publicidad. También soy instrumentista. A veces me salen trabajos, digamos, para ir a tocar algún otro instrumento. De mi propia carrera, igual, de ingeniería de sonido, que es mucho más extensa que hay. Para producir en el estudio, ir y grabar a otro artista, mezclar. Ahorita mi posición me permite tener muchas fuentes de ingreso. Capaz no son muy elevadas, pero son muchas fuentes de ingreso. Entonces, capaz de a poquito, pero como son, ya suma, digamos. Creo que la música o el ser artista da la oportunidad de tener muchas fuentes de ingreso. No que el artista solo vaya y cante, sino que pueda hacer muchas cosas más. Es que estoy feliz. Todos los días estoy cumpliendo lo que quiero. Me siento tranquila conmigo. O sea, me siento feliz, me siento realizada. Siento que puedo inspirar a otros artistas también. Eso me gusta mucho. Bueno, hay muchas cosas positivas, pues, ¿no? Pero de lo que más rescato, eso. Creo que el punto negativo que le veo a la carrera, a mi profesión, y creo que cualquiera que esté en este rubro lo sabe, es ese cansancio emocional, estrés, muchos comentarios de las personas, mucha gente hablando de uno. No me conoce, digamos, ¿no? Tener que lidiar con eso. A veces uno tiene que cantar en días festivos. Por ejemplo, Año Nuevo, Navidad, no poder estar con la familia. Esos dos puntos. El estar un poco lejos de la familia y el cansancio emocional. Es un punto negativo, pero que es parte. Es inevitable. Quiero hacer la música que quiero escuchar. Entonces, lo que hice fue, me puse a escuchar durante dos años, todos los días, música de todos los géneros posibles. Analizando. Esto lo hice yo para poder encontrar mi identidad. Fui sacando de todos los géneros algo, y así es como hice mi estilo. De momento no tiene nombres. Si usted me pregunta qué géneros hago, le doy una lista enorme, digamos, ¿no? A arambí, rap, balada, un poco de jazz, bolero. Mis canciones tienen muchos géneros en uno, pero todos están fusionados, digamos. Entonces, fue de esa forma que yo llegué a ese estilo. O sea, la música que he sacado de momento es como que ha sido solo para mi país. Pero ya la música que voy a sacar a partir de ahora, ya es para fuera de Bolivia. Dentro de mis planes, me gustaría ser un ícono de la música latina. Ese es mi plan. Sé que está muy lejos. Es bastante difícil que la gente pueda pensar en mí, no tanto como una estrella, digamos. Como un rockstar, digamos. No, no así. Sino como un ser humano con mucho talento. Como yo, yo pienso eso de Adele. Todo el mundo la quiere mucho por su talento. Ni siquiera por su imagen, por su físico, por su talento, por sus canciones. Ese es mi objetivo. Ahí es donde quiero llegar. Que no busquen hacer lo mismo que hacen los demás. Pegar una canción, hacer un hit. Buscar hacer música que perdure en el tiempo. Música que marque un antes y un después. Entonces, ese es mi consejo para los que quieran hacer música. Pueden hacer música de cualquier género. Que el objetivo no sea ser momentáneo. Y el otro consejo es... Yo llevo más de 13 años soñando, deseando ser cantante y hacer música. 13 años. Con ese deseo en mi corazón. Y aún sigue muy fuerte en mí. El que triunfa en la música es el que nunca se cansa de intentarlo. Si quieren dedicarse a la música, sepan que van a pasar muchos años. Más probable es que tengan que esperar mucho. Mucha paciencia y mucho trabajo. Y mucha preparación. Esos son mis consejos. Me pueden encontrar como Mariana Maciel. Maciel con doble S. En YouTube están ahí mis videos. En Spotify. Todas las plataformas de streaming de música. Facebook, Instagram. Todo el lado. Mariana Maciel con doble S. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.